Shingeki no Kyojin, eso lo saben aquí y en China, al parecer excepto en Latinoamérica porque nadie compra la licencia, es uno de los animes que más éxito ha tenido en esta segunda década de los 2000, contando con dos temporadas de anime, 37 episodios animados y ya casi 100 capítulos de manga, y una tercera temporada programada a estrenarse en julio del año 2018, el próximo año. La obra de Hajime y Siyama fue convirtiéndose rápidamente en un referente cuando se habla del anime bien hecho, incluso ha sido de los pocos animes serios como Ghost in the Shield que los propios japoneses recomiendan para iniciar en este mundo del anime y manga. Pero tal popularidad ha traído algunos mitos con respecto a su creación, guiños y mensajes. Seguramente tú habrás escuchado algún mito relacionado con esta gran obra, por eso en este video te comentaré dichos mitos, si conoces más déjalos en la caja de comentarios. También, si tienes alguna pregunta relacionada con la serie, haré una serie de preguntas y respuestas escogiendo las que tengan más likes y a los mejores comentarios. Comenzamos. 1. La creación de los titanes Seguramente habrás escuchado por ahí, que la creación de los titanes o la inspiración para ellos, se dio cuando Hajime y Siyama se encontraba en un café internet discutiendo con un desconocido por medio de un foro. El desconocido del foro presuntamente estaba alcoholizado, es decir, que había bebido. Y dado a eso, Hajime Siyama ha sido de cuenta de que sería interesante crear enemigos con los cuales no se puede discutir o comunicar. Interesante, ¿no? Sin embargo, Hajime Siyama, para una entrevista con la editorial Norma de España, comentó que se inspiró con algunas obras de su infancia, como un videojuego en el cual algunos aliens venían a la tierra a conquistarla, y una película de terror en la cual unas pinturas como la Mona Lisa se comían a los humanos. Esa fue su inspiración para los titanes. Pero, ¿de dónde proviene la historia del café internet? Pues bien, Hajime Siyama trabajó realmente en un café internet en Japón, de tiempo parcial, claro. Esto nos dice que posiblemente esta historia fue hecha en base quizás a un error de traducción. Incluso, una historia real relacionada con el café internet en el cual Hajime Siyama trabajó, es la creación del personaje de Mikasa Ackerman. Ya que basó su diseño con toda la bufanda en un cliente que fue a dicho establecimiento, y a partir de ahí, aplicó ciertos rasgos para crear a la querida Mikasa Ackerman en el café internet. Número 2 El final de Shingeki no Kyojin Durante el comienzo de la serie, Eren Jaeger tiene un sueño bastante extraño. Tanto el anime como el manga tienen distintas interpretaciones de este sueño. Los que siguen el manga pudieron ver a Mikasa diciéndolo a Eren. Hasta pronto, Eren. Si estás al día con los acontecimientos recientes, puedes darte cuenta que se conecta perfectamente. Si hubiesen hecho el mismo sueño en el anime, quizás lo hubiesen hecho un gran spoiler a los que únicamente siguen la versión animada de Shingeki no Kyojin con respecto a un desenlace importante y desarrollo de algunos personajes. Así que fue cambiado por algunas imágenes que pasan demasiado rápido. Estas imágenes han sido analizadas en una gran cantidad de videos, foros, artículos y que ha desatado muchas, pero muchas teorías. Porque la imagen que más llama la atención es una donde se puede apreciar a soldados de la Legión de Reconocimiento muertos. Personalmente, yo nunca vi nada especial en este fotograma. Sin embargo, muchos han dicho que ven a Levi, Mikasa Ackerman, Armin Arlett, John Kirstein y Eren Jaeger presuntamente muertos. Se habló de que esto fue un presagio con respecto al final. Incluso, hubo gente que lo conectó con el capítulo 50 del manga y el final de la segunda temporada y el episodio 37, argumentando que de Eren no activar la coordenada, sus amigos y él mismo terminarían muertos. Tiene sentido, ¿verdad? Pero también dijeron que ese era el final que Hajime y Sajama tenía planeado en un principio para su historia. Shingeki no Kyojin. Esto es falso. ¿Por qué? Es similar al mito de que Dragon Ball terminaría con Goku muriendo en Namek. He visto y he escuchado un montón de vídeos que comentan que ese era el final planeado por Akira Toriyama para su manga. Lo veo más como un mito adaptado a Shingeki no Kyojin. En ninguno de los dos casos, las editoriales de Dragon Ball Z y Shingeki no Kyojin anunciaron el final de la serie, ni lo comentaron. Ya que cuando una serie de manga está en su recta final, comienza a anunciarse, cosa que jamás pasó en los dos casos cronológicos. De hecho, cuando Shingeki no Kyojin llegó a su manga 50, se estaba comenzando a transmitir la primera temporada del anime en el 2013, así que no tiene sentido. Así que digamos que es un mito tonto, pero creado con intenciones de retomar algo que sí pasó. Hajime y Sajama en una entrevista ha comentado que no tenía pensado que su manga llegase a tener un éxito que tiene hoy día. Incluso comentando que cada viñeta y cada capítulo lo dibujaba con cariño porque quizás sea la única obra que va a tener éxito y va a poder dibujar en su vida. Y es por eso que creó al Titán Colosal como imagen e icono de la serie. Con el fin de que cuando lo cancelen o lo lleven a Hiatus, la gente se acuerde o tenga en mente al gigante rojo del Titán Colosal. Sin embargo, la serie pasó por varios momentos, pero se fue consolidando hasta llegar a lo que es hoy día, a nada de publicarse el capítulo 100 del manga. Nadie más que Kawaku Shintaro y el propio Hajime Sajama saben del final de la serie. Si bien ha comentado acerca de su inspiración y motivos para ir rumbo al final, ha dicho que su perspectiva no va a ser tan cruel y sí, ser algo benevolente. Esto no nos garantiza absolutamente nada, ya que es cuestión de perspectivas. Pero es lo único que se sabe, y una entrevista en la cual comentó que terminaría de contar la historia del manga en el año 2017 o el próximo año 2018. Vemos que quizás es poco probable que termine en este año. Bueno, Shintaro Kawakubo, su editor, salió en abril a comentar que se está alargando la parte final de la serie, así que el final parece de momento un tanto incierto. El éxito de las temporadas de anime podría alargar el manga. Ahora bien, esta es la primera parte de una serie de vídeos relacionados con las curiosidades de la serie. Si sabes más, puedes dejármelas en la caja de comentarios. Te recuerdo que me dejes tus preguntas para responderlas en un próximo video. Por cierto, felicidades a Perú que clasificó el Mundial de Rusia 2018. Volveremos al Mundial Perú. Ay, se me olvidó la canción. Pero felicidades y enhorabuena a mis suscriptores peruanos. Y bueno, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!